... Un emotivo encuentro se dio entre nuestros héroes de Malvinas y la sociedad durante esta jornada en el Parque Avellaneda. Hoy, bueno, 6 de noviembre se cumplen los 200 años del izamiento de nuestra primera bandera en las Islas Malvinas y me parece muy importante conmemorarlo y que los recordemos cada 6 de noviembre en homenaje a nuestros héroes, héroes verdaderos de carne y hueso que fueron a luchar, a defender nuestro territorio, nuestra patria, que fueron con mucho orgullo, muchos de ellos no tenían preparación militar, jóvenes, imagínense, de 18 a 20 años y creo que en homenaje a ellos tenemos que recordarlos cada 6 de noviembre porque, como dije, tuvieron dos guerras, primero la guerra en Malvinas y la segunda guerra cuando volvieron la indiferencia de la sociedad durante muchísimo tiempo y en segundo lugar pedirles disculpas por esa indiferencia y ponerlo en el lugar que les corresponde. Se ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para que sea firme cada año este día. Sí, así es. Yo presenté un proyecto de ley para que todos los 6 de noviembre se rememore el primer izamiento de la bandera en las Islas Malvinas. Ni declararlo ni feriado ni día no laborable, sino simplemente es una fecha para conmemorar y que las nuevas generaciones y los jóvenes sepan lo que es Malvinas. Malvinas son argentinas, es un territorio nuestro. Malvinas son argentinas, es un territorio nuestro.